¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar? Tan bella y no estimula su calor, su forma de caminar Sensual asumir, déjate llevar por la música que incita Y nuestros cuerpos no creparen, no, no, déjate luchar Que hay razón para que te ames, nuestro destino es así Y suave, como me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son sus caricias como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave, como la brisa de verano Suave, como tres monas al placer Suave, amor sin prisas como siempre te soñé Como siempre te soñé Inexplicable fantasía A ver las palitas arriba Todo el mundo así Esclavo al fin, subí de tu piel Arriba todo el lugar Sube Y suave, como me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son sus caricias como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave, como brisa, suave, cuando me amas Suave, como brisa, suave, cuando me amas Suave, como brisa, suave, cuando me amas Como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave, como brisa, suave, cuando me amas Y las palmas, dale Suave, como brisa, suave, cuando me amas Eso, eso, che Suave, como brisa, suave, cuando me amas Como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave como grama, como me mandan tu mirada. Suave como grama, ese perfume de buque. Suave como grama, como siempre te soñé. Como siempre te soñé. Buenas noches. Bueno, veo mucha gente sentada y... Por el momento lo vamos a permitir. Y vamos a arrancar de a poquito. Una noche larga con muchas canciones de toda la historia de los Totora. Ahora se acuerdan de esta. A ver, todas las manitos arriba. A varios cientos de kilómetros, puede tú bozarme calor igual que el sol. Y siento como un cambio armónico, Va componiendo una canción en mi interior. Sé que seguir no suena lógico. Pero no olvido tu perfume mágico. Tienes encuentros telefónicos. He recordado que estoy loco como yo. Y que todo el mundo cabe en el teléfono. Que no hay distancias grandes para nuestro amor. Que todo es perfecto cuando te siento. Y tan cerca aunque estés lejos. A bailar, eh. 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 Amor, amor. Que todo es perfecto cuando te siento. Tan cerca aunque estés. Tan lejos. Arriba. Se puede levantar un poquito, eh Oye, yo a todo el amor Cada día todo el amor Oye, ven Y dice Yo no sé quién pierde más A quién está despedida ¿Cómo? Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Muy bien, la gente que está bueno, toila Muy bien, señor Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Este es un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Tu riqueza no comparará Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No sé comprar con dinero Más vale un amor sincero Que vivir En soledad Y a bailar Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Muchas gracias Bueno, yo ya entré en calor O sea que me parece que tenemos que poner a bailar todos Tenés razón Dame un segundo, Juan, dame un segundo Tranquilo, tranquilo Tenemos toda la noche para esperarte ¿En serio? Sí, sí, sí Cuando se trata de estos festivales a nosotros nos gusta mucho porque Cuando se llena de familias Podemos tocar lo que tocamos hoy Podemos tocar lo que tocábamos hace 10 años Y para nosotros Eso nos llena el corazón Así que Tenemos como una hora y media para bailar cumbia, señores Hagan lo que quieran Es el último show de la noche No tenemos apuro Nos podemos quedar Si nos invitan a comer un asado También nos podemos quedar acá Exactamente No tenemos drama Una semanita acá Bueno, a ver si se paran con esta Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su ración, su figurita Moviendo los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su ración, su figurita Moviendo los pies Y cuando la toco sabe Debe estremecer Cuando tu boca a besa No puede ser No, no Cuando la sabes bailar Es que va a amanecer Si tus ojos me miran Volver a nacer La cantamos como ella Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su ración, su figurita Moviendo los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su ración, su figurita Moviendo los pies Y la palma hacia arriba Arriba todo el mundo con la palma Y la que está así ¡Toma la palma hacia arriba! Y esto sigue, sigue, sigue ¡Eso! ¿Por qué no se vio que la hiana? ¿Por qué no se vio que la hiana? ¿No se vio que la hiana? Yo quise darte todo, todo de mi vida ¿Qué es eso? Saca de misa dentro lo que ahí decía Una obsesión inmensa por hacerse de mí Y una voz en mi pecho que no me vendía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo su encanto Y yo agarré que contigo es a la última gota Esa tono refleja mi triste derrota La cantamos acá como dicen ustedes sí ¡Como, como! ¡Eso! Y sabiendo que no podré lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía Y tú todo lo que no me dices a mí Quieres llorar a por ti como yo ¡Algo mía! Escucha ¡Dale, dale! ¡Y las almas arriba de todo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Dale, dale! ¡Eh, eh! ¡Vamos, sí! ¡Eh, eh! ¡Uh! ¿Y quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? ¿Y la primavera de amor? Que yo contigo y su mundo En donde besamos tú Y creo que fuiste feliz Pero se queda en ti Y creo que fuiste feliz Pero se queda en ti ¡Algo, Moisés! Y hoy te vas ¡Vamos! Pero sé que por algo Me haces recordar Me haces comparar Que no creo ser mejor Muy diferente de nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me haces recordar Quizás volver Me haces comparar Que no creo ser mejor Muy diferente de nada más ¡Qué linda fiesta, eh! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Muchas gracias! 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 con cada temblor de tu fuego interior, es tu amor el que me hace feliz, no hay más nada, mi corazón solo me habla de ti, no hay más nada, es ese amor que cubre el mar, es dulce a los oídos, no deja respirar, si mi piel me mata, si muere, no podría volar, si, vamos bien hacia arriba, perfecto, cómo está la gente ahí, bien, también, de acá, también, bueno le pedimos las palmas así, escuchá, ¡Pum! 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 ¡Ey! ¡Claro! Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla, con la fuerza en mi corazón, que todavía no la aborro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción, y contarle son las veces que he tratado, no olvidarla y no he logrado, arrancarla de un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor, soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerza para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha, si un día se me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme y es así. Yo recuerdo la canción que me hice un día, y en el fondo no sabía, que eso era malo para mí, poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí, una víctima total de tus antojos, en un día abrí los ojos, y con rabia el arranque de mi memoria, poco a poco fui cayendo hacia adelante, en los brazos de otra amante, pude terminar al fin con esa historia, porque yo en el amor, que he sufrido mil derrotas, que no tengo fuerza para defenderme, pero ella casi siempre aprovechaba, si un día me besaba, eso verá, solo para entretener, y es así. ¡Arriba la palmita! ¡Arriba! ¡Jugia, Jugia, Jugia! Y todo fue así, y todo fue por ella, yo la quería, yo la adoraba, pero tenía que amorecerla. Y todo fue así, y todo fue por ella, como yo quise esa mujer, y ahora no puedo verla. Y todo fue así, y todo fue así. Una cerveza voy a tomar, otra cerveza quiero tomar y así olvidarme Y de aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanza, sin esperanza tal vez, por saber si por qué no Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me de mi corazón, me hago bailar todo mi amor ¡Arriba, dale! ¡Sigue! Sigue, sigue ¡Muchas gracias! ¡Gracias amigos! ¡Muchas gracias! Antes de seguir le vamos a contar algo, le contamos algo cortito Nosotros somos de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires Y cuando arrancamos a tocar este género se nos hizo un poquitito difícil Porque era una ciudad que estaba muy relacionada con el rock Entonces nos costó un poquitito defender el género, poder entrar o poder trabajar de esto Después de muchos años, nosotros sentimos igual que ustedes Aguante la cumbia y le guste a quien le guste, nosotros esto lo defendemos Porque es una música sana, popular, argentina y bueno, nos costó un poco Y acá estamos, después de 15 años podemos decir que llevamos esa bandera bien alta Y que nos guste la cumbia y la defenderemos por el resto de nuestra carrera Y bueno, de eso que les contaba era que nosotros cuando éramos chicos no teníamos profesor de este género Entonces aprendíamos mirando, aprendíamos escuchando Y una de nuestras profesoras que nunca se enteró es la autora de esta canción Escuchá Y en Regina, en La Plata, en Buenos Aires Nos gusta la cumbia, dale, arriba, Argentina ¡Arriba, dale! 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 Cuántas noches vacías, cuántas horas prendidas, un amor aflagando y tú solo mirando. ¡Vamos, muchachos! ¡Viva! Yo te vi mi cariño, te entregué mi destino, y tu vida que hiciste, y me tomaste y te fuiste. Cuántas noches vacías, cuántas horas prendidas, un amor aflagando y tú solo mirando. ¡Arriba todo el mundo! ¡Dale, dale, dale! Y no debemos de pensar que todo es diferente, en mil momentos como ese quedan en mi mente. Y no se creen en el tenado, cuando caen en la nieve, nos digan que pase el momento y podremos acabarnos. La mala locita, todo el mundo nos ha dividido, y el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una de los dos dijimos hay que separarse, antes hicimos las manetas, antes de prender en el viaje. Y tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcar, tú me das amor. Tú me das amor, tú me das amor. Muchas gracias, amor. Un aplauso para ustedes. Queremos mostrarles una canción nueva de los tratoras que hizo Nico, que se llama Solo con un beso. Y hace muy poquito la sacamos y nada, se la queremos primero enseñar un poquito y después tocar. A ver. Juan, que es un gran profesor de canto, así que se la puede enseñar. Bueno, dice así, escucha. Solo con un beso me enamoras, solo con tu respirar me sofocas, haces que la vida quede en un instante. Haces que el amor desfiel y vuelva a encontrarme. Solo con un beso me enamoras, solo con tu caminar me provocas. Hoy no puedo detener esto que siento. No puedo disimular todo lo que te quiero. Ese sería el estribillo, ¿eh? ¿Se lo aprendieron? ¿Quieres que la hagamos otra vez más? A ver. ¿Una vez más para aprenderlo otra vez? Bueno, vamos. Solo con un beso me enamoras, solo con tu respirar me sofocas, haces que la vida quede en un instante. Haces que el amor desfiel y vuelva a encontrarme. Solo con un beso me enamoras, solo con tu caminar me provocas. Hoy no puedo detener esto que siento. No puedo disimular todo lo que te quiero. Lo no, los Totora, de corazón. Ojalá les guste. Solo con un beso. Por primera vez acá. Dale, dale, dale. Cumbia, cumbia, cumbia. Ando sin buscarte pero ya tú lo ves Lo único que quiero es somarte Ando dando vueltas para verte otra vez Tan solo quisiera encontrarte Eres la verdad que pretendo conocer La niña más bonita del mundo Pienso en esos besos que no he vuelto a ver Vieron el amor del ayer Con esas ganas de volverte a ver Solo con un beso me enamoran Solo con tu respirar me sopo Haces que la vida quede en un instante Haces que el amor te sienta y vuelva a encontrarte Solo con un beso me enamoran Solo con tu caminar me provocas O no puedo detener eso que siento No puedo disimular todo lo que te quiero Ahí va, eh Ando sin buscarte pero ya tú lo ves Lo único que quiero es somarte Ando dando vueltas para verte otra vez Tan solo quisiera encontrarte Solo en mi canción me pregunto dónde estás Nunca digo nada al respecto Beso, 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 qué lejos hoy está Solo en el recuerdo que veo Con esas ganas de volverte a ver Solo con un beso me enamoran Solo con tu respirar me sopo Haces que la vida quede en un instante Haces que el amor te sienta y vuelva a encontrarte Solo con un beso me enamoran Solo con tu caminar me provocas O no puedo detener eso que siento No puedo disimular todo lo que te quiero Solo con un beso me enamoran Solo con tu respirar me sopo Solo con tu respirar me sopo Un instante haces que el amor te sienta y vuelva a encontrarte Solo con un beso me enamoran Solo con tu caminar me provocas O no puedo detener eso que siento No puedo disimular todo lo que te quiero Oh, 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 oh ¿Te juro? ¿En serio? Bueno, vamos a hacer algo. Ya que está toda la familia, vamos a hacer canciones para toda la familia. Para los más grandes también. Porque esta canción nos la enseñó nuestro abuelo. Esta es la canción de los Bobancó, escuchá, mirá. Atrévete a mirarme de frente y decir yo no te quiero. Atrévete a dejar que entre todos tus amores fue el primero. Atrévete a dejar que esta noche, cuando la luna moría, borracha de pasión me juraste que por mí te olvidaría. Y ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Y ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Y sigue, sigue, sigue y las palmas arriba, dale. Esto sigue así. Los Tondora. Cerra. Cerra, a ver. Pa, pa. A ver. A ver, seguramente ahí está, escuchá. Escucha. A verla. Y para las Magdalas. A bailar cumbia. El rayo. El rayo. El rayito. El rayito. Dice. Y cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró. Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó. Cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado. Y ahora vuelve llorando. A explorar mi perdón. Ya no me importan sus descansos. Que llore, que llore. Que sufre, que sufre esa malvada. Que llore, que llore esa malvada. Que pague el daño que me causó. Que llore, que llore. Esa malvada. Que sufre, que sufre. Esa malvada. Que llore, que llore. Esa malvada. Que pague el daño que me causó. Arriba las palmitas de todos. Vamos, que esto sigue, che. Sigue, 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 sigue. Está justo, no me la puedo, eh. Hacelo por el vacío. Que llore, que llore. Dice así. Quiero decirte aquí. Benito, así muy triste. Pues yo te amo Yo quiero tenerte Y sería mi muerte Para no tenerte Pues yo te amo Y dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Quédate tan cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Que viejito es ese tema, Juan, ¿eh? Sigue, 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 sigue Bueno, había un grupo de música Que nos gustaba mucho a nosotros Ellos no lo querían tanto Pero a nosotros sí Casi más alguna que no me acuerdo El pájaro Escucha Pero vos, empezá Escucha Para Marcelo Desde el cielo conmigo Gracias Dale pajarito Sí, 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 sí Y como dice el grito Y sale a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz la ciudad Y en ese momento Se iluminó todo Y la gente empezó a delirar En lo que será En lo que será Todo lo más Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que el cielo brilla no está Pero si ya saben De lo que les amo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Como dice ella de aquí Ya Iluminará 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 la nueva Iluminará 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 Dime qué ha pasado Con tu amor Que ya no lo siento Como ayer Será que otro de aquí llegó Y te olvidaste de mi querer Dime, dime qué pasó Dime lo que sucedió Si te di mi corazón ¿Por qué no caigo el amor? Y dime lo que pasó Y te he brindado todo mi amor Y dime qué fallé Si te brindé todo mi querer Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Y dime qué fallé Si te brindé todo mi querer Ahora sí A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, esta brava A ver, ¿cómo es? Dale, vuelta, vuelta ¿Qué es eso? La quería seguir La quería seguir Sigue A ver, otra Otra más ¿Tienes más cumbias así? Algunas más, Juani Que sepamos, ¿eh? De ahí me gustaba la del chino Todo lo del chino ¿De quién es eso? ¿La conocen, sí o no? La chola es esa Para el chidi Oye, que muy temprano La cansa de llorar Porque vivo muy solo Y no sé qué hará Porque mamá y mamá Se van para el chile Y hasta la madrugada No volverá Pero mi timidez Pero mi timidez No tiene remedio Y ella que me conoce Pero que quiere la chola Pero que quiere que la bese Pero que quiere la chola Pero que quiere que la bese 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 Y sigue, sigue, sigue Y las palmas de todos Arriba Ahora sí Muchísimas gracias por todo Y dale, dale, dale Los dos Acá estamos Y dale, dale Los dos Para todos ustedes Santiago Andrés Jorge Trianet Y la palma Arriba 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 Me enamoré, vino una chica y me enamoré. Era tan bella, era tan bella, la quería comer. Y me vine a enfadar, y un saboto, y una tanguita que se le dio. Esa colita, esa colita que me enloqueció. Y como dice, y yo me enamoré. De esa chica, me enamoré. Y yo me enamoré. De esa chica, me enamoré. Y yo me enamoré. De esa chica, me enamoré. Y yo me enamoré. Donde esa vida me enamoré Donde esa vida me enamoré Vamos Totora en el final de esta fiesta provincial de la Vendivia Una más, a ver más fuerte Los Totora, vamos, más fuerte Hay que hacerlo volver, pero más fuerte, vamos Estamos de fiesta Y dale, dale, dale Los Totora Y dale, dale, dale Si lo cantamos todos, no hacemos ninguna canción más, ¿estamos? Y dale, dale, dale Los Totora Bueno, bueno gente, primero muchísimas gracias por el cariño La primera vez que estamos, ojalá podamos volver pronto Y que vengan muchas más, en serio Gracias de corazón Lo vamos a llevar a este show Bien guardado en el corazón Bueno Nos vamos con esta canción que también es muy especial para nosotros Seguramente la conozcan Disfrútenla, bailen Los Totora, Villa Regina Y la fiesta esta de la Vendivia Que no nos vamos a ir sin llevarnos un vino Porque se pudre todo ¿Qué tal todavía, Juani? No tomé un vino todavía, de que estoy acá Chau amigos Chau familia Que tengan un lindo año Los Totora y márchate ahora Chau Vamos a bailar, vamos a bailar Amigos, tíos, tíos Todo el mundo de pie, vamos che, dale Y la, y la, y la, y la, y la, y, la En otros brazos, sentir tu calor Intenté en otras vocas, sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos, bocando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así Venga, te arrepentí, no voy siendo confundir Y te has grabado en mí No sale de mí, no te siento que voy a morir ¡Gracias! Borra los recuerdos que quedaron de los dos ¡Usted! Te arrepentiré, sin darte cuenta que no estoy ¡Volverá la luz! Sigue tu camino sin pensar que un día fui... ¡Gracias! Y es como si todo fuera solo una ilusión Mata el sentimiento y penetra su otra pasión Prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé ¡Gracias! Y ahora borra los recuerdos que quedaron de los dos Y solo llora Te arrepentiré, sin darte cuenta que no estoy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día fui... ¡El amor de tu vida! Y te arrepentiré, sin darte cuenta que un día fui... Y es como si todo fuera solo una ilusión No te des cuenta Mata el sentimiento y penetra su otra pasión Olvida todo Prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te arrepentiré, sin darte cuenta que un día yo te arrepentiré No necesito una gracia por todo, ¿eh? No necesito una gracia por todo, ¿eh? No necesito una gracia por todo, ¿eh? Vamos a ver. Una más. Una más. Vamos, que la gente lo está pidiendo. La Vendimia lo pide. Vamos. A ver. Gran actuación. Un show espectacular de los Totora en el anfiteatro Conor Randazzo. A ver qué nos dicen los muchachos. Vamos, vamos, vamos. A ver. Los Totora. Sí. Vamos a hacer otra cosa. ¿Quieren una canción más? Bueno Ya estaba sentado comiendo Nico estaba así Pero Vamos a hacer esto Yo necesito que esta canción la hagamos entre todos Y que todos participemos porque lo vamos a mostrar Por nuestras redes En toda Argentina lo que está pasando acá en Villa Regina Así que Saquen el celular Pongan la linterna Prendan la linterna Todos los celulares que tienen acá Apagame todo el escenario Apagame todo Todo Dale, dale Apagá todo Quiero más linterna Más, más, mucho más Con ustedes Fuego de noche Dieve de día Antes de que empiece a amanecer Volvamos a tu vida habitual Descomprender que entre nosotros Todo ha sido puro y natural Todo ha sido puro y natural Y tú, loca manía Has sido mía Solo una vez Dulce ironía Fuego de noche Nieve de día Hasta siempre Hasta siempre, Regina ¡Vamos! ¡Vamos! Te levantas y te vas ¡Vamos! 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 El te está esperado como siempre Y luz es su sonrisa más normal Y un café o fría como nieve ¡Vamos! ¡Vamos! Tante apañía Has sido mía Solo una vez Y dulce ironía Tu fuego de noche Que me sentía Me sentía fuerte, Señor Y me quedo sin ti Y tanta pasión Tanto se di a todo Tu fuego de noche Tu llenes de día ¡Adiós, polvillo, que nos vemos, Che! ¡Adiós, polvillo, que nos vemos! ¡Adiós, polvillo, que nos vemos! ¡Sinitititán, de repente! ¡Adiós, polvillo, que nos vemos! 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 Y a pesar que tú y yo, a ver si me encantó Ven y guarde aquí, yo sigo insistiéndote Que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falta el aire si tú me estás Vuelve, la dificultad a tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No pasa un minuto sin pensar Que sin ti la vida lentamente se me va Sobra tanto espacio si no estás No pasa un minuto sin pensar Que sin ti la vida lentamente se me va Chao, 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 chao Gracias por todo Gracias Regina, hasta la próxima ¡Chau! Final de esta fiesta provincial de la Vendimia 2019 Gracias a todos ustedes por haber participado estos tres días con todo el espectáculo aquí sobre el escenario mayor Realmente ha sido un éxito total nuevamente esta fiesta provincial de la Vendimia Gracias a todos Gracias a los medios que han cubierto esta fiesta Lo que ha transmitido en vivo Aquellos que han realizado la cobertura A la gente de Orfeo Y además también sigue a la gente de Chanqueo Sonidos Que realmente ha sido un trabajo fenomenal A la gente de las luces Gracias a todos Buen regreso a sus hogares Gracias José lo viejo